Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Ay, qué bonito día! Hace mucho sol. ¡Ay, qué a gustito estoy! ¡Nala, Nala! ¡Hola, Lori! ¡Nala, necesito una escalera! ¿Una escalera? Yo no tengo. Es que he visto en el bosque un árbol lleno de manzanas riquísimas, pero están tan altas que no llego. Necesito una escalera bien alta. No sé, Lori, mira la caseta del trastero. Seguro que ahí encuentras algo. ¡Oh, sí! Voy a mirar. Voy a coger unas manzanas súper ricas. Lori, ¿qué haces? ¿Has encontrado ya la escalera? Dejalo todo bien puesto, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya la tengo! ¡Ay! ¡Ay, pesa mucho! ¡Ay! ¡Aparta, Nala! ¡Cuidado, Lori, que me das! ¡Lori, ten cuidado! ¡Uy, no sé si llegaré hasta el bosque así! ¡Cuidado, Lori, mi casa! ¡No, Lori, mi casita! ¡No, Lori, mi casita! ¡No! ¡Mi casita, Lori, se ha roto! ¡Oh, Nala! ¡Oh, Nala! ¡Ay, lo siento! ¡Es que no he podido controlar la escalera! ¡Ay, perdóname, Nala! ¿Y qué voy a hacer sin casita? ¡Ja, ja, ja, ja! Nala, tranquila. Te voy a construir una mucho más bonita. ¿Me vas a construir tú una casita? Pues claro, Nala. No te preocupes. Déjamelo a mí. ¡Manos a la obra! ¡Ah, vamos a ver! Creo que le falta algo. Unos toquecitos más por aquí. ¡Le va a encantar! ¡Ya casi está! ¡Lista! ¡He terminado! A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bonita, ¿no? A ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Nala! ¡Nala! Ya está tu casita terminada. ¿Ya está mi casita? A ver, a ver... ¿Te gusta, Nala? Bueno... ¿Crees que voy a caber ahí dentro, Lory? Pero... Pero si creo que no quepo por esa puerta tan pequeñita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se ha derrumbado! ¡Ajá! ¡Ay, no tengo casita! ¡Oh, Nala! No he sabido hacerla mejor. No te preocupes, Lory. Muchas gracias por intentarlo. Me ha gustado mucho. Pero... Sigo sin tener casita. ¡Ajá! 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 ¡Ja! ¡Ja! Lori, Nala, ¿qué os pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Ja! ¡Ja! Es que he destrozado la casita de Nala con la escalera... ¡Ja! 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 Y después le quise hacer otra casita y no me salió bien! ¡Ja! También se derrumbó. Pero Lori, podías haber venido a pedirnos ayuda. Si lo hubiéramos hecho todas juntas, seguro que nos hubiera salido. ¿Qué? ¿Me vais a hacer una casita todas juntas? Pues claro, seguro que todas juntas lo hacemos genial. Vamos a llamar a Doty. Ya estoy aquí, chicas. Tenemos que construir una casita preciosa para Nala. Ahora, ¿estáis preparadas? Venga, Lori, vamos a hacerle a Nala la casita más bonita del mundo. ¡Bebés Llerones! ¡Lágrimas mágicas! Así, así, chicas. Aguantad un poco más. Ahí, perfecto. ¡Guau! Va a quedar genial. Nala, te voy a llevar una sorpresa. Venga, chicas, yo voy a buscar el color rosa. Coge también purpurina, por favor. Sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Y listo! ¡Guau! No me lo puedo creer. ¡Qué bonita! Chicas, muchas gracias. Al haberlo hecho todas juntas, nos ha quedado preciosa. ¡Trabajo en equipo! ¡Genial! ¡Eh, pero venga, vamos a llamar a Nala! ¡Se va a llevar una sorpresa! ¡Nala! ¡Nala! Pero, chicas, esperad. No veo. ¡Ay, es verdad! Que le he puesto una bendita a los ojos para darle una sorpresa. Voy a buscarte, Nala. ¡No mires! Cierra los ojitos, Nala. ¡Ay, ay, ay! ¡No veo nada! ¿Estás preparada, Nala? ¡Sí! ¿Qué habéis hecho, chicas? Hemos hecho una casita para Nala. Cuando contemos tres, ya puedes quitarte la bendita. ¡Uno, dos y tres! ¡Guau! ¡Chicas! ¡Qué bonito! ¿Pero qué es esto? ¿Es para mí? ¿Es mi nueva casita, chicas? ¡Sí! ¡Sorpresa, Nala! ¡Es para ti! ¡Chicas, muchas gracias! ¡La habéis hecho súper bonita! ¡Mejor de lo que hubiera deseado nunca! ¡Es precioso! ¡Tengo un castillo para mí sola! ¡Pues por dentro queda lo mejor! ¡Lo hemos decorado súper bonito! ¿Quieres ver tu nueva casa? ¡Sí, sí! ¡Quiero verla! ¡Guau, chicas! ¡Me encanta mi nueva casita! ¡Es perfecta! ¡Qué bonita! ¡Mirad qué mesita! ¡Y qué camisa tan bonita! ¡Es preciosa! ¡Chicas, me ha encantado mi casita nueva! ¡Muchas gracias! ¡Bibes, llorones, lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras! ¡Bibes llorones! Amiguitos, ¿sabéis quién tenemos hoy en la guardería de juguetes por el mundo? Son unas chicas muy traviesas y simpáticas. ¿Queréis saber quién es? A ver, a ver si llegan ya. ¡Sí, ya están aquí! ¡Vamos a abrirles! ¡Ey, yo! ¡Déjame pasar! ¡Ey, Lori, no empujes! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Chicas, tranquilas! ¿Solo venís vosotros, chicas? ¡No! ¡Faltan Nala y Doty! ¿Y dónde están? ¡Por ahí vienen! ¡Pero Nala! ¿Qué haces en el carrito? ¡Uy, Nala! ¡Qué carrito tan chulo! ¡Es que se ha peñado en venir en el carrito! ¡Ay, Nala! ¡Venga, Nala! ¡Ponte tú también por aquí! ¿Pero qué pasa? ¡Está llorando Connie! ¿Qué pasa, Connie? ¿Por qué estás llorando? ¡Me duele la barriga! ¿Te duele la barriguita? ¡Ay, ya sé qué te pasa, Connie! Eso es que tienes hambre. ¡Sí! ¡Tengo mucha hambre! ¿Y vosotras tenéis hambre? ¡Sí! ¡Pues venga! ¡Vamos a comer! ¡Os he preparado cositas muy ricas! ¡Deja de llorar, Connie! ¡Además aquí lo pasaremos súper bien! ¡Venga, chicas, todos a la cocina! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo un montón de hambre! ¿Dónde está la comida? ¡Lea, Lea, Lea! ¿Qué haces abriéndolo todo? ¡Es que tengo un montón de hambre! ¡Pero espera que lleguemos todas! ¡Ay, bueno! ¡Pues ya me espero! ¡Ay, Lea! ¡Venga, chicas, que os he preparado un montón de comida! ¡Sí! ¡Tenemos mucha, mucha hambre! ¡Pues os he preparado un plato enorme de espaguetis! ¿Os gustan? ¡Sí! ¡Un montón de fruta deliciosa y verduras! ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿verdad? Y ahora, vuestros biberones! Para ti, Connie Para Lea Para Nala Para Lori Y para Doty ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, qué llenita estoy! ¡Mmm! Estaban buenas, ¿eh, chicas? ¡Oh, tengo la tripita súper llena! Ya no estás triste, ¿verdad, Connie? Ni te duele la barriga, ¿verdad? ¡No, ahora no! Pues venga, ¿queréis ir a descansar y a ver un poquito la tele? ¡Sí! Pues venga, chicas, vamos al salón Corre, corre, vamos a coger el mejor sitio Corre, corre, que vienen las otras ¡Eh, chicas! ¡Habéis cogido el mejor sitio! ¡Ah, corre, corre! ¡Nala! ¡Joy! ¿Yo dónde me siento? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues siéntate aquí Mira, Lea, tú puedes sentarte aquí ¡Eh, ¿yo qué? ¡Ah, ja, ja, ja! Ven, Connie, siéntate aquí, al lado de Lea Vale, podéis ver un ratito la tele Yo os voy a preparar las camitas ¡Ay, Connie, quita tus orejas! ¡No me dejas ver! ¡Ay, Nala, ¿y qué quieres que haga? ¡Ay, que no veo! ¡Coni, sal! ¡Ay, que me caigo! ¡Ah! ¡No se ve nada! ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Un apagón! ¡Ay, me da miedo la oscuridad! ¡No! ¡Que alguien encienda la luz! ¡Ay! ¡Eh, chicas! ¿Qué ha pasado? ¡Ha habido un apagón! ¡No! No ha habido ningún apagón Mira, Nala Es que sin querer le has dado la luz ¿Veis, chicas? ¡Nala! ¡Menudo susto nos has dado! Lo siento, chicas Es que no veía con las orejas de Connie Anda, peques Vamos ahora a darnos un baño ¡Sí! ¡Un baño con burbujas! ¡Al agua, al agua! ¡Corre, corre! ¡Corre, Nala! ¡Yo primera! ¡Yo primera! ¡Ey, espera, Nala! ¡Vamos, Connie! ¡Eh, chicas, chicas! ¡Esperad! ¡Yo también quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Ey! ¿Pero dónde está Lori? ¿Ya habéis visto? ¡Lori! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lori, ¿qué te pasa? ¡Ay! ¡Es que no quiero! ¿Cómo que no quieres? ¿No quieres darte un baño calentito? ¡Ay! ¡Es que me da miedo! ¿Cómo te da miedo? ¡Es que yo siempre me baño en la ducha! ¡Me da miedo la bañera! ¡Hay mucha agua! ¡Anda, Lori! ¡Ven! ¡Métete aquí y moja tus plumitas! ¡No! ¡Oh, Lori! ¡No llores! ¿Y qué hago? ¡Si me da miedo! ¡No puedo entrar! ¡Tranquila, Lori! ¡Dame un abrazo! ¡No llores! ¡Seguro que lo solucionamos! ¡Anda, ven! ¡Bebes llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Ey, chicas! ¡Mirad! ¡Algo le pasa al agua! ¡Guau! ¡Mirad! ¡El agua se ha transformado en bolitas de colores! ¡Ven, Lori! ¡Ahora ya no te dará miedo! ¡Sí! ¡Bebes llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos a acercaros! ¡Que tenéis que ir a la camita! ¡Venga, pequeñinas! ¿Tenéis sueño? ¡Sí! ¡Estoy muy, muy cansada! ¿Tenéis sueño, verdad, pequeñinas? Pues ahora llega el momento de descansar un ratito. ¡Yo voy arriba! ¡Yo voy arriba! ¡Que tengáis dulces sueños, pequeñinas! ¡Doti! ¡Perdón! ¡Es que me duele la barriguita! ¡Guau! ¡Qué camita más grande para nosotras! ¡Sí, chicas! ¡Vosotras sois tres! ¡Y vais a dormir en esta camita! ¡Bien! ¡Lea! ¡Es hora de dormir, eh! ¡No de saltar en la cama! ¡Vamos, Connie! ¡Tú también! ¡Que descanséis, chicas! ¡Qué pasa, Connie! ¡Es que no me puedo dormir! ¿Y qué podemos hacer? ¿Y si le cantamos una canción de cuna? ¡A lo mejor logramos que se duerma! ¿Tú te sabes alguna? ¡Yo no! ¡Pero puedo probar! ¡Duérmete! ¡Duérmete! ¡Duérmete, Connie! ¡Si no me puedo dormir! ¿Y qué hacemos? Yo tampoco me sé ninguna. Vamos a llamar a Lori y a Dottie a ver si ella sabe cantar. ¡Lori! ¡Dottie! ¿Qué? ¿Podéis venir, por favor? Es que Connie no se puede dormir. Necesitamos ayuda. ¡Ahora vamos! ¿Qué pasa, Connie? ¿No te puedes dormir? ¡No! ¡No puedo dormirme! Hemos pensado cantarle una canción de cuna. A ver si se puede dormir. ¿Vosotros sabéis alguna? A ver, Lori, prueba tú. ¡Duérmete, Connie! ¡Duérmete ya! ¡Duérmete, Connie! ¡Ay, Lori! ¡Es que no se me da nada bien cantar! ¡Solo quedas tú, Dottie! ¿Yo? Es que yo tampoco creo que pueda. A ver, voy a probar. A ver, voy a probar. Duérmete, 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 pequeñita. Duérmete, duérmete. ¡Duérmete! ¡Duérmete, duérmete! Duérmete, duérmete. ¡Hey! ¡Pero si se han quedado todas dormidas! Me voy a echar aquí con ellas Pequeñitas, ¿os lo habéis pasado bien en la guardería de juguetes por el mundo? ¡Sí! Esperamos veros muy pronto otra vez por aquí, ¿eh? Y vosotros, amiguitos, ¿os lo habéis pasado bien? Si es así, déjanos un me gusta Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas aventuras Y nos vemos muy pronto ¡Adiós, amiguitos! Bebes Llerones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes Llerones